Buenas tardes, compañeras. Estamos en la séptima sesión de la Comisión de Iglesia de Asistencia Social, miércoles 25 de julio, siendo las 14 horas con 16, y bueno, son las cuatro, por un minuto. Entonces, si nos hace favor, ¿qué es la orden del día? Bueno, disculpa, estoy un poco, quise decir como que es de las 16 y dije como si fueran las 4, pero bueno, las 16 horas con un minuto. Iniciamos con la orden del día, que es el punto de asistencia y declaración de forma. Punto número 2, propuesta de la orden del día y su caso aprobación. Punto número 3, es punto relacionado con la firma de un convenio de colaboración y apoyo a programas institucionales, que consisten en otorgarle 50% de descuento a los adultos de 60 años en adelante a la hora de pagar el impuesto predial. Punto número 4, atención a la caja de la ciudadana Lucía Barajas, que es una de la delegación de San José de Gracia. Punto número 5, turno delegado Héctor Medina Robles, presidente de la Comisión de Iglesia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para apoyar al niño Mateo Alejandro Ramírez Gómez, de 6 años de edad, quien padece síndrome de Hedler Tarno. Punto número 6, turno delegado Héctor Medina Robles, presidente de la Comisión de Iglesia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para apoyar con la compra de su medicamento, animó a la ciudadana María de los Dolores Reyes. Punto número 7, asunto relacionado con el incremento de ayuda económica que se les otorga al teletón. Punto número 8, puntos varios. Punto número 9, clausura. Continuamos con la orden del día, vamos a hacer el registro de asistencia. Luz del Carmen Martín Blanco, Blanco Serra de la Autora que va a dejar presente, Norma del Carmen Orozco González y Demetrio Tejeda Melano, María del Carmen González Gallegos. María del Carmen Gallegos es la buena persona presente. Entonces, continuando con la orden del día, nos vamos al punto número 2, que es la propuesta de la orden del día. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, a favor de levantar su mano. Continuamos con el punto número 3, ese es el asunto relacionado con la firma del convenio de colaboración. Adelante. Bueno, este es el que nos lo manda la profesca Patricia Negas, que viene del DIV. Y este es un proyecto, un programa que ya está en uso, solamente se requiere que nosotros demos nuestro punto de vista, o sea, que demos un punto de vista favorito. Esto es para otorgar el apoyo a la economía, de los adultos mayores, habiendo que cada vez más difíciles de ingresos para sus necesidades básicas, el Instituto Nacional de las Personas de los Adultos Mayores, INAPAN, pretende formalizar un convenio de colaboración y apoyo a programas institucionales, con el objeto de formalizar lo que ya se viene haciendo, de lograr un descuento el 50% en el pago del impuesto previal a las personas que tengan 60 años o más. Se pretende que dicho convenio tenga vigencia a partir de la firma, con fecha límite del 3 de septiembre de 2025. Entonces, no sé si ustedes aprueben esto, pero ya se me va a dar. Yo pienso que este punto hay que platicarlo con… ¿Cómo se llama la impuesta? ¿Qué? No, no, no. Acá hay un catástrofe. Hay que preguntarlo porque ya existe, como decía ella, existe un descuento. Pero ese 50% es que pagas como 3 impuestos en el previal. O sea, tú pagas una cantidad, pero en realidad son de la suma de, creo que, 2 o 3. Y te hacen 50 nada más de 1. De los otros no te pueden hacer descuento. Te lo digo porque a mí me lo hacen. Entonces, habría que platicar con un catástrofe porque si llegan a firmar este convenio, no va a haber el malentendido que vayan a pagar y no les hacen el 50% literal y vayan a pagar la mano. O sea, preguntar si va a modificarse eso y va a ser realmente el 50% de la cantidad total… Es que sí, aquí dice que ya sería así. Sí, pero… Como te digo, a mí me lo hacen, a mí me lo hacen, a mí no me acuerdo cuál… Pero mira, aquí dice que ya es algo que se está haciendo. Lo único que quiere es formalizar el convenio. O sea, esto ya es una práctica que se va a hacer. Sí, pero ahí dice que el 50% se le previaron. Y la gente va a esperar que recibiera el 50%… Por decirte algo, si tú pagas 1.000 pesos por 1.000 y sabes de ese convenio, pues tú esperas que al ir a pagar te cobren 500 y no te cobran 500, te cobran 700. Porque no te cobran, no te dices y te descuento de todo. Claro. Si, pero nosotros no estamos diciendo de todo, nomás de lo que es. Mira, a mí lo que es sobre lo que se refiere a este impuesto. Porque a mí, lo que me comentó Patti, fue que es como, dos convenios que hemos venido aprobando donde solamente es renovar el convenio, si no podemos de alguna manera hacerlo entonces para hablar así a la ciudadanía de que es renovar el acuerdo en lo que se debe no es nada nuevo aquí estamos por maristán por maristán para que se continúe estamos como diciendo está bien, síganos haciendo lo que se hace no estamos diciendo que van a ser nosotros estamos diciendo que van a ser 10 o 50% o sea nosotros no estamos diciendo queremos que hagan esto, estamos diciendo estamos de acuerdo en que lo que están haciendo lo sigan haciendo aprobarlo para que se pueda que se siga y está como que la idea aquí está, sí, nomás que se siga haciendo lo que ya se hace nosotros no estamos definiendo nada es para que ya se pueda preguntar el descuento a los adultos mayores no estamos nosotros definiendo que se haga o algo nuevo entonces quienes se acuerdan el convenio aprobamos con el impuesto de los presentes ¿no? 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 aprobamos con el impuesto de los presentes? es que aquí viene conforme a la ley ya tiene especulado que es que es que sí sí, pero no, pero sí que entiendo bueno, es que la persona que vaya le van a hacer el descuento que ya que ya el único que se está haciendo nosotros no estamos aprobando algo nuevo y de que ya muy bien entonces ahora sí el punto número 4 es atención a la queja pues a mí me gustaría leer porque esta señora nos hizo una carta yo creo que con respecto a ella darle seguimiento a lo que para ella dice para señora presidenta María Victoria ¿qué fue? estoy iniciada de la educación de San José de Gracia en el municipio de Tocantilán yo tuve que acudir al comedor de San José y hay que llamarme a esa favor que la doctora le va a darme mil 400 pesos al mes estoy listando la ayuda de los niños para los discapacitados pero me han dicho que no saben cuando llegue la ayuda entonces yo no me había obligado a asistir a recibir la ayuda que el gobierno nacional mediante la institución del sistema integral para la familia nos está haciendo la obra de aportar la ayuda de los alimentos en el periodo del TIC yo soy una mujer discapacitada hace 55 años con problemas de gestiones cerebrales problemas de psicomotricidad de la salud con problemas sexuales por lo tanto yo no tengo la capacidad de hacerle un hijo vida y el trabajo y el dinero también es poco para la alimentación del mes porque hay que pagar los servicios del hogar por eso me da la necesidad de recordar que está pasando en el BID de San José de Gracia dándoles a conocer mi situación física y económica me da una obligación de denunciar a lo que está sucediendo en el BID de San José la ciudad y la ciudad y la ciudad de San José de Gracia de San José para cuidar de mujeres ella hace cargo de todo que se hace la vacina y ella dice que la situación es una cultura molesta que tenemos que dar de comer en la cocina y en el día sí nos da evasivas y procura estar cerrada para que no entre a nadie y no va a dar en cuenta de que esto está mal y no nos gusta seguirnos y ayudarnos y solo están entre ellas conviviendo y nos tratan con desplazamiento esta es la molestia de ella aquí lo que nosotros podemos hacer es pues hacer un llamado de atención a las personas que están atendiendo y ver cómo ellas se están atendiendo también pues yo creo que esto le corresponde a a Rosalía a Rosalía me lo mandaron como asistencia social así pero pues está a hablar entonces lo derivamos lo derivamos a ellas y si ellas se pongan en las situaciones porque ellas pues claro hay una cabeza de todas las generaciones también y hay que ver en qué o sea esta persona también nos ha hecho muchas llamadas quiere una una serie de ruedas eléctricas se le ha explicado que nosotros no la tenemos en físico la tuviéramos que solicitar no es cuestión de que nosotros tengamos como para estar dando tenemos que solicitar a otras instancias o sea no es de nosotros y creo que tiene que dar que no tenemos el presupuesto como para estar otorgando sillas de ruedas y de las sencillas y de las eléctricas entonces a veces a nosotros también nos frustra que no podamos hacer y ella es la misma persona entonces le está dando un poco que darle sentimiento a esto y si alguien nos puede poner una silla eléctrica para la señorita pues lo vamos a juntar a Rosaliana para que llame con las personas bueno continuando con la orden del día el punto número 5 turno del regidor Héctor Medina Robles presidente de la Comisión de Edilicia de Salud y Prevención de Antimaterales y Adicciones para proveyar al niño y matérico a los manos pues esto nos lo deriva el doctor Medina y dice recibo un poder de salud de los mejores deseos este bueno es una solicitud del ciudadano Álvaro Ramírez para poder seguir cubriendo las gracias de su comandora de Álvaro Ramírez Gómez de 6 años de edad quien es portador del síndrome G.I.E.R. ante la cual una vez a analizar la petición se acordó con unanimidad de los retidores asistentes para su revisión aprobada y probable apoyo a la Comisión de Edilicia de Asistencia ellos nos están solicitando a la Comisión de Edilicia como todos sí tiene pues el niño tiene una discapacidad pero no viene aquí cuál es cuál medicamento es o cuánto cuesta no viene nomás tiene el síndrome el síndrome que tiene sí pero no sí yo lo veo aquí pero tiene que decir la información pues sí no es que ahí no viene que pide o sea pide a Poli pero pero ¿cuánto? no viene si quiere medicamento ¿cuánto? sí hay otra también tarea doctor sí porque aquí no viene entonces hay que a ver aquí tienes enfermedades en la red no cortador ¿qué te dice? a ver yo quiero no sé y perca ¿no? no sé tú no no y nomás viene como y nomás viene como su dictamen ¿verdad? cuando no viene que solicita ¿verdad? pues ahí ya pasa eso ¿verdad? que ya lo habíamos platicado de esta sí una regresar las instituciones para más completar porque ya tiene ¿qué sería el apóstico? ay a lo mejor si es si es este ¿el medicamento? sí pero no lo entiendo ni el costum no lo entiendo 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 mejor que con certeza mejor con certeza pasamos a decir plantillas entiendo yo plantillas no lo entiendo y el punto número 6 entonces es el punto de el punto de el punto pero entonces ¿nosotros qué podemos decir? que se le dé una una cantidad una cantidad o una cantidad pero tiene el presupuesto dentro de las estaciones de la sociedad para hay muy poco pregúntale al doctor de la de cuánto estamos hablando pues ya desde adentro de lo que para que se entreguen la factura de la fecón este ya tú dices pues yo no puedo ayudar con tal y el punto número 6 que es otra petición para la compra de medicamentos aquí viene la solicitud de la ciudadana María de los Reyes que apoyen a sus medicamentos a la ante el cual una vez regresara la medicación se encontró que pasara para nosotros y aquí viene a ver lo que es este el medicamento pero tampoco viene un ¿cuánto es? viene la viseta y el medicamento pero no trae una cantidad es que el deshidro no habrá que no que salga de la forma ahora o a mi o tableta de procesamiento utilizado por dos meses no pues es que si no no pues en general cantidades no 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 ¿Cuánto vale el tratamiento? ¿Cuánto vale el tratamiento? Bueno, ya se les dio una partida de 150 mil pesos, ellos todavía reportan 5 pagos de 10 mil pesos, yo les digo desde ahorita que sería como lo que tendríamos a lo mejor los 50 mil restantes para ayudar y aparte ya se les dio 150 mil pesos. ¿Cuánto vale el tratamiento? 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 Gracias, señor. ¿Cuánto vale el tratamiento? ¿Cuánto vale el tratamiento? ¿Cuánto vale el tratamiento?